¡No! ¡Estamos dos duchavetadas con 4 y 2! ¡Me siento ofendida! ¡No! ¡No se me canta el oxalén! ¡No se me quita el oxalén! Yo soy muy seria... Ah, pero... ¡Oye! ¡Quitan mi celular! ¡Qué! Lo toma dentro, lo que quiera es lo más necesario Gracias por ver el video.